Nosotros trabajamos con la colonia de tercera edad de Deportes Río Cuarto y está muy bueno porque es lo que hablamos con mi compañera en el principio que veíamos que jugaban. Nosotros el juego lo utilizamos para la iniciación de cualquier actividad. O sea que es un 70% de la actividad que llevamos a cabo con los abuelos es a partir del juego. Y está bueno estos tipos de talleres así, porque si bien los abuelos vienen y se divierten, para uno que es docente también recauda ideas, propuestas que uno también después las puede transponer en el lugar de trabajo de cada uno donde estamos llevando a cabo nuestra actividad. Y la importancia de este encuentro entre adultos mayores y jóvenes que están cursando educación física. Tal cual, eso también está bueno porque ahí ves los diferentes extremos de edades y aparte el intercambio que pueda haber, la experiencia que le dejan nuestros abuelos y la experiencia nueva de los alumnos del profesorado de Educación Física. Primero hicieron una caminata hasta la biblioteca y después las trajeron todos acá. Y acá hicieron juegos en ronda y después se dividieron en grupos e hicieron distintas estaciones de juegos con globos, con pelotas grandes, con telas, con un cubo que tenían que hacer distintas formas. Así que bueno, divertidos, se divirtieron toda la mañana. ¿Son muchos los adultos mayores que participan durante todo el año en esta actividad que ofrece el municipio? Lo que hacemos nosotros ahora es la colonia de invierno, que se lleva en Centro 11. Y bueno, dependiendo del tiempo y todo eso, por cuestiones de que se enferman, por el frío, van poca gente. Pero tenemos alrededor de 50 personas que van y que vienen. Los primeros días de diciembre nos trasladamos al polideportivo y ahí ya es un número mayor de gente que participa. ¿Y cuál es la valoración, la opinión que ustedes tienen como docentes de este tipo de actividades que se realizan en la universidad, en este caso con estudiantes? Es una energía que se llevan los abuelos. Ellos roban energía de todos lados, ¿no? Tienen mucha energía y los chicos que les brindan todo eso es mucho mejor. Así que bueno, a los abuelos les encanta estar en contacto, que estén pendientes, que los hagan jugar, divertirse. Eso a ellos los completa y a nosotros como profes mucho más.